En Transmilenio, donde todavía está por esclarecer lo que ocurrió en la estación Marsella, esto al suroccidente de Bogotá, donde se produjo un nuevo ataque contra un usuario de Transmilenio. Para Jefferson, es rutina tomar Transmilenio desde el portal de las Américas para llegar hasta Suba, donde trabajan obras de construcción. Denunció que el lunes a las 5 de la mañana en la estación de Marsella, unos ladrones se subieron al sistema para robar a los pasajeros. Él intentó impedir el hurto, pero terminó herido por los delincuentes que lo apuñalaron en el brazo derecho, como se observa en estas fotos. Herido, con un trapo en el brazo para retener la sangre y con más fuerza que ganas, llegó a la siguiente estación donde pidió ayuda. Y llegó en un taxi al hospital de Kennedy, donde recibió atención médica y fue dado de alta en la tarde. Transmilenio informó que por el momento no tiene el reporte del atraco en bus de la estación Marsella. Transmilenio S.A. informa que los hechos se encuentran en investigación y se está trabajando con las autoridades competentes para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y octubre de 2020, se han reportado 12.149 hurtos a personas en Transmilenio. En el 2019, la cifra fue de 29.616, lo que significa que el hurto en el sistema se redujo en un 59%.